Pero bueno, puedo saber qué haces aquí. Te recuerdo que también es mi ahigada. No, 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 ya no perteneces a esta familia. No me gusta el pavo, olvídalo. No te pido que comas pavo. ¿Crees que soy un marciano? Nicky Leapy perdió a su mujer. ¿Qué te parece él y Leonora? Es tonto y está libre. Se equivoca, no es tonto. Y no está libre, está conmigo. Bueno, os lo explicaré. Para mí esto es estupendo. Pero supongamos que va mal. No es como si compráramos pavos, porque si no los vendes, los tendrás en el congelador. Tendrás bocadillos de pavo toda tu vida. Pero si esto sale mal, aún puedes jugar a los bolos. Jesús. Gracias. Teléfono. Lo sé, lo sé. En cuanto lo pensé me dije, Mike no le gustará, pero Mario, Mario es perfecto. ¿Cómo funciona? ¿Qué le dice a su esposa? Cariños, algo a hacer un trabajillo, voy a tirarme a un bar de mis alumnas. Ustedes... Gas. Gas. Bien, Dominique. The moment I wake up Before I put on my makeup I say a little prayer for you While combing my hair now I'm wondering what goes to wear now I say a little prayer for you I say a little prayer for you Before I put on my makeup I say a little prayer for you While I love you forever and ever We'll never be part in our world of you Together, together, together As I would be free to live without you Com... 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 ¿Puedes decir la palabra Compromiso? Com... 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 No... ¿Dónde pueden enseñarme a hablar? ¡Suscríbete!